El día de hoy por la mañana, por ejemplo, que ya sabes que tiene toda la cadena de tiendas OXXO y todo lo que son la parte de farmacias y gasolineras, también viene un segundo trimestre pues bastante incierto, nota que quizás está dando la vuelta el día de hoy es que está señalando que sus previsiones de cerveza, recuerda que el sector cervecero está detenido pues ellos ya cuentan con un stock como de dos semanas básicamente para tener surtido en las tiendas y bueno, pues al final ya podríamos comenzar a ver problemas en la parte de suministro por los muchos sectores que están detenidos, entonces la situación sigue siendo difícil el entorno está siendo bastante complicado y bueno, pues ayer mencionaba un poco